Dios les bendiga, rica y abundante mi entrega a todos ustedes en esta hora. Tenemos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su casa de adoración para estudiar la palabra del Señor, hermano. Señores, hermanos, el Señor viene pronto. Y hermano, las señales de los tiempos nos están dejando saber de que Jesús viene prontamente a la tierra a buscar a su pueblo. En esta hora quiero, antes de comenzar, quisiera darle gracias al Señor que nuestro hermano y pastor David Dama está con nosotros. Para nosotros es una bendición que esté por acá, pastor. Siempre la tenemos en nuestros pensamientos y es una persona muy querida por nosotros, por la iglesia. Así que hermano, bienvenido, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros y nuestra hermanita por acá. Ya se movió su hermano. María. ¿Cómo? María. María. María, Dios le bendiga grandemente. Así que hermano, hoy día vamos a tener un tema muy importante, muy interesante. Me gustaría que podamos todos estar conectados al Espíritu Santo a través de las Escrituras. Porque hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Por tal razón, hermano, como iglesia necesitamos estudiar cada día más la Palabra de Dios. Hoy día en la tarde vamos a comenzar una serie de estudios proféticos. Pero quiero comenzar en el día de la tarde hablando sobre un tema muy importante que se titula ¿Quién es la iglesia? Y vamos a tener ese tema en la tarde. Y vamos a tener ese tema en la tarde, pero eso va a ser a las seis de la tarde. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante también que se titula el zarandero. Quizás, no sé si todos hayan estudiado sobre este tema, sé que muchos han estudiado este tema, pero es importante que repitamos nuevamente lo que hemos escuchado. Porque muchas veces pasamos por experiencias en nuestra vida y a veces nos enfriamos y nos descarriamos. Yo espero que ese no sea el caso de ninguno de nosotros, pero eso es lo que sucede en el mundo cristiano. Así que en esta hora el tema de este día de hoy se titula el zarandeo. Y quiero ir de lleno a la escritura en el libro de segunda de Tessalonicenses. Una cita bíblica aquí muy importante. El libro de segunda de Tessalonicenses. Las palabras de Dios nos dicen. Capítulo 1 de primera de Tessalonicenses. Perdón. En el capítulo 5. Primera de Tessalonicenses, capítulo 5, hermano. Y vamos a dar lectura al recítulo 1 adelante. Hermano, esto es un estudio. Me gustaría que podamos estar todos en la escritura estudiando y haciendo las anotaciones para que ustedes lo puedan estudiar en su hogar. Dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos. Dice el Señor. No tenéis necesidad, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo. De que Dios escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Miren como dice el apóstol Pablo. Vosotros sabéis que. Perfectamente. Perfectamente. ¿Qué, hermano? Que el día del Señor vendrá como ladrón. En la noche. Primera. Capítulo 5. Que cuando digan paz y seguridad. ¿Qué va a pasar, hermanos? Entonces, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer que da luz y no escaparan. Más vosotros, hermanos, no estáis en qué, hermanos? En tinieblas. En tinieblas. En tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros. Porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos de qué, hermanos? De el día. Miren el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo. Vosotros sois hijos de qué? De luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Ante peleemos y seamos qué, hermanos? Solos. Solos. Gloria a Dios por su palabra. Este es el texto bíblico, los textos bíblicos de introducción a este tema, el zarandeo, hermano. Por qué razón vamos a esta escritura? Porque, hermanos, el Señor nos está dejando saber que viene prontamente. Las señales de los tiempos las estamos viendo con nuestros propios ojos. Solamente en esta última semana han pasado 900 tornados en los Estados Unidos. 500 de esos tornados pasaron hace dos semanas atrás. O de hace dos semanas atrás. Esto es casualidad. Simplemente porque salieron, porque hubo mal tiempo. Hermanos, cada día que pasa las señales están aumentando. Cada día que pasa los tiempos nos están diciendo Jesús viene y necesitamos prepararnos. Cada día que pasa el Señor nos está diciendo preparados, preparados, preparados. Porque no somos, como dice el apóstol Pablo, hijos de la noche ni de las tinieblas. Sino que somos hijos de qué, hermanos? De la luz y del día. Nuestra actitud nos va a confrontar con la realidad si somos hijos de la luz o somos hijos de las tinieblas. Yo espero en el nombre del Señor que podamos ser hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. Pero como yo voy a saber si soy hijo de la luz o hijo de las tinieblas. Eso lo vamos a escudriñar a través de este tema, el zarandero. Y yo puedo llamarle el gran zarandero, hermano. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos presenta una gran realidad. que se va a llevar a cabo antes del proceso del zarandero. Apocalipsis capítulo 14 nos habla a nosotros del mensaje de los tres ángeles. Si o no, iglesia? El mensaje, el triple mensaje angélico que es el mensaje de la obra, el mensaje que debemos estar predicando. Pero además del mensaje de los tres ángeles, al final de este capítulo nos está hablando a nosotros de una obra que se va a llevar a cabo en la tierra. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Versículos 6 al 12 dice de la siguiente manera. Nos habla sobre el mensaje de los tres ángeles. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes conocen este mensaje. Pero si nosotros leemos un poco más adelante. En el libro de Apocalipsis. En ese mismo capítulo 14. Si nosotros leemos un poco más adelante en el versículo 14. Miren lo que dice. Y mire aquí. Una nube que. Blanca. Hermanos, esto es profecía. Déjeme decirle. Esto es profecía porque esto no se ha construido todavía. Esto es profecía. Y la palabra de Dios nos dice aquí. Y mire. Y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado. Semejante al hijo del hombre. Que tenía en su cabeza una corona de oro. Y en su mano una. ¿Qué hermano? Una hoz. Aguda. Esa hoz es el instrumento que se utiliza. ¿Se utiliza para qué hermano? Para cosechar. Para cosechar la miez de la tierra. ¿Y quién tiene esta hoz aguda? ¿Quién la tiene hermano? Dice la Biblia. El hijo de quién? El hijo del hombre. Cristo Jesús. Y el reciclo 15 dice. Y hoy otro ángel. Y otro ángel salió del templo. Escuchen bien. Fíjense que. Apocalipsis 14 nos habla. El mensaje de los tres ángeles. Pero hay tres ángeles. Que llevan a cabo una obra. Y este ángel que sale del templo. El primer ángel que sale del templo. Dice aquí en el reciclo 15. Salió del templo. Clamando en alta voz. Al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién era el que estaba sentado sobre la nube? Jesús. El hijo del hombre. Cristo. Y este ángel dice. Dice. Clamando en alta voz. Al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz. Y ciega. ¿Cuál es el mensaje. De este primer ángel? Mete tu voz. ¿Y qué? Y ciega. Y por qué este ángel le dice. A Cristo. Mete tu voz. ¿Y qué? Y ciega. ¿Por qué el ángel tiene que decir eso? Nunca se ha puesto a pensar en esto. Son los ángeles del Señor los que están llevando y trayendo información de la tierra al cielo hermano. Son los ángeles administradores los que están llevando la información. Esto no quiere decir que eso no lo sepa. Pero tienen una obra especial. Y por qué razón nosotros como pueblo, como iglesia. Necesitamos estar hermano caminando en las sendas antiguas. Para que cuando Cristo venga y pueda meter su voz y cegar. ¿Qué? La miel de la tierra. Y que nosotros podamos ser ese pueblo. Ahora mire lo que dice. Mete tu voz y ciega porque la hora de cegar te es venida. Porque la miel de la tierra está ¿qué? Madura. Gloria a Dios. Y el que estaba sentado sobre la nube. Metió su voz en la tierra. Y la tierra fue ¿qué? Cegada. Gloria a Dios. Escuchen bien hermanos. Y otro ángel. Y salió otro ángel. Un segundo ángel. ¿Ya vimos el primer ángel? El segundo ángel dice. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo. Teniendo también una osa duda. El primero que tiene la osa duda ¿quién es? Estamos aquí hermano. Es Jesús. Pero ahora sale otro ángel y tiene otra osa duda. Ahora mire lo que dice aquí la palabra profética. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo. Teniendo también una osa duda. Y salió un tercer ¿qué? Ángel. Salió un tercer ángel. En el versículo 18. Y otro ángel salió del altar. Escuchen bien. Pero escuchen bien lo que dice aquí. Este que salió del altar. Escuchen bien. El cual tenía poder sobre el fuego. Y clamó con gran voz al que tenía la osa duda. ¿Cuál es el que tenía la osa duda? El otro ángel. El segundo ángel. diciendo que hermano. Mete tu osa duda y bendime a los racimos de la tierra. Porque sus uvas están ¿qué? Madura. Madura. y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y bendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios y el lagar fue hollado fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por cuánto tiempo, por 1600 que estábamos hermanos, este mensaje nos está haciendo un llamado a nosotros a que el juicio prontamente va a terminar y por tal razón se va a llevar a cabo el juicio no solamente el juicio de las naciones sino también el juicio adjudicativo donde se vaya a adjudicar la sentencia a todos los transgresores de la ley de Dios a todos los desobedientes si ustedes notan estos tres ángeles hermanos tenían a cabo o llevaban a cabo la obra de salvación para los obedientes y una obra de perdición para quienes hermanos para los desobedientes Jesús mete la hoz sobre la miez la miez, la miez hermanos es la cosecha del cereal o sea del trigo de la tierra acuérdemos que hay una palabra que habla sobre el trigo y que más y la cizaña y en esa obra todos estamos sin sacar a ninguno de los que estamos aquí ni a ninguno de los que nos van a estar escuchando en el video ninguno de nosotros estamos en el centro de esta obra o todos los que estamos aquí somos trigo o todos los que estamos aquí somos cizaña ahora como yo voy a poder entender eso a través de la obra del gran zarandeo que se está llevando a cabo no más tarde cuando ha comenzado la obra del zarandeo hermano el zarandeo ya se está llevando a cabo el zarandeo va por etapas y hoy día la iglesia está siendo zarandeada y seguirá siendo zarandeada hasta el momento de la gran prueba que viene sobre el pueblo de Dios ¿cuál va a ser esa gran prueba sobre el pueblo de Dios? la ley dominical la ley dominical nacional que va a ser la última prueba va a ser la piedra hermano o va a ser hermano mejor dicho el sábado la piedra de toque en la cual aquellos que permanezcan fieles al Señor no recibirán la marca de la bestia sino que recibirán el sello de Dios ¿amén por eso hermano? ahora hermano Cristo viene a vendimiar viene a recoger la niés de la tierra pero el segundo ángel viene a vendimiar la cosecha de las uvas fíjense que Cristo viene a recoger la niés el trigo pero el otro ángel viene a recoger ¿qué más? no solamente la cesáin sino también ¿qué? las uvas es interesante porque la Biblia nos habla en Juan capítulo 15 sobre Cristo como que es la ¿qué es Cristo? ¿el árbol? ¿qué es Cristo? la vid verdadera ¿y la vid qué es lo que es la hermana? ¿narañas? uvas uvas pero es interesante como la palabra de Dios nos muestra a nosotros nos da simbolismos y estos símbolos que se encuentran en toda la Biblia por medio de ellos Cristo nos quiere hablar y Cristo quiere vendimiarle el trigo de la tierra pero hay un ángel que viene a vendimiar las uvas pero un tipo de uva ¿cuáles son esas uvas que Él viene a vendimiar? porque ahí lo dice viene a vendimiar las uvas ¿cuáles son? vamos a la Biblia ¿cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? vamos a la Biblia en Isaías capítulo 5 hermanos es una bendición para nosotros poder estudiar la palabra de Dios y es una bendición para todos nosotros que hoy estudiemos estudiamos estudiando la Biblia y en la verdad presente para este tiempo hermanos hay pocas iglesias hoy día en las cuales se predican estas grandes verdades necesitamos estar claros en eso y si estamos claros en eso ¿qué vamos a hacer? vamos a ir de lleno a la Escritura vamos a comer este pan vamos a vivir este pan vamos a saborear este pan y que pueda ser de beneficio a nuestra vida para salvación y no para permiso vamos a la Biblia Isaías capítulo 5 ¿por qué estas uvas que este ángel está bendiñando en esta obra de destrucción ¿por qué estas uvas van a ser echadas en el fuego? ¿por qué van a ser echadas en el infierno? bueno vamos a ver ¿qué dice el ángel? ¿cuál es la razón? ¿cuál es el motivo? vamos a la Biblia Isaías capítulo 5 y vamos a leer Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante al 7 ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña ¿quién es la viña? ¿quién es la viña iglesia? Jesús Cristo ¿quién es la viña? Jesús ¿quién es la viña? Cristo nada no me lo han contestado todavía ¿quién es la viña? Dios Cristo vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo nosotros somos el pueblo de Dios miren lo que dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fuerte escuchen bien la había acercado ¿y qué? y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un ¿qué hermano? un lagar y esperaba que diese ¿qué hermano? limones uvas analicemos lo que dice la biblia y esperaba el señor que diese que uvas claramente lo dice ¿y Dios qué hermano? bueno pero ¿dónde estamos? ¿eran uvas o eran uvas silvestres? ¿qué estaba esperando? estaba esperando que diese uva pero ¿dio uvas qué? entonces ¿cuál es la enseñanza aquí? es que el labrador de la tierra cuando siembra la semilla está esperando un tipo de uva no está esperando cualquier tipo de uva ¿cierto o no? los agricultores aquí hermanos ¿quién? no está esperando que salga una uvita ahí este silvestre que no tenga casi ni color está esperando una uva hermosa preciosa jugosa hermosa la vista del señor bueno esto se aplica a nosotros como iglesia ahora miren lo que sigue diciendo y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres ahora pues moradores de Jerusalén y varones de uva escuchen bien el mensaje está dándose al señor aquí en el hermano a Jerusalén y a los varones de que de uva que es el pueblo de Dios en aquel entonces al pueblo remanente juzgar entre mí y mi viña ahora miren lo que sigue diciendo hermanos pero miren que palabra la del señor Jesús que palabra la del padre miren las palabras del padre como dice que más podía yo hacer a mi niña que yo no haya hecho ni ella analicemos hermanos está diciendo para nosotros quiero que analicemos hermanos que está diciendo para nosotros no es para los de fuera es para nosotros que más podía hacer a mi niña que yo no haya hecho en ella porque porque esperando yo que diese uva ha dado uvas silvestres analice os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi niña miren lo que sigue diciendo le quitaré que su vallado le quita su vallado y será consumida deslivaré su cerca y será hollado escuchen bien hermanos claro este es un tema específico porque aquí hay mucho que sacar en esta lección ahora mismo lo que sigue diciendo haré que quede desierta que va a quedar desierta iglesia que va a quedar desierta la viña no será podada ni cavada y crecerán el caldo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas hermanos ¿cuál es el simbolismo aquí? si no derramen la lluvia se van aquí se van a morir y se van aquí a perder la lluvia es símbolo de qué hermano del espíritu de dios sobre la iglesia el señor no va a derramar su lluvia tardía sobre unas uvas silvestres miren lo que se me diciendo qué representa la viña en el ciclo 7 vamos a verlo con la biblia ciertamente la viña de los ejércitos es la casa de quién de Israel ahora y de Israel de allá el Israel lo vamos a aplicar allá Israel a los que están allá en el medio oriente al Israel moderno al Israel espiritual aquellos que son hijos que habrá por medio de la fe querido hermano y amigo ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su planta deliciosa esperaba esperaba juicio y es aquí que hermano vileza justicia espera del Señor y es aquí que hermano clamar esto es tan interesante hermano esto es una lección tremenda para nosotros ¿cómo es el fruto silvestre? ¿cómo es? es igual aquel aquel fruto al fruto que es cultivado por el labrador con ese amor y cariño no es igual no es igual hermano por el contrario cuando el cuando el labrador ve este tipo de cosas en su siembra ¿qué es lo primero que empieza a hacer? arrancarlo ¿tirarlo para dónde? para el fuego la misma obra que va a hacer este ángel en el cual va a destruir aquellas humas que están representadas por la iglesia desobediente y van a ser lanzados ¿a dónde? al labo de fuga ahora pregunto yo ¿si aplicará esta parábola a nosotros como iglesia? ¿se aplicará el pueblo de Dios? es para nosotros es para nosotros amén es para nosotros hermano ¿cuánto Dios no ha hecho por su vida? pregunto yo ahora Dios su vida Dios su vida por nosotros hermano eso es suficiente pero no ha dado su vida por nosotros nada más ¿qué acto no ha hecho el Señor para traernos a nosotros del mundo a su verdad hoy día a su luz amirable y que hoy día nosotros tengamos la luz esa luz amirable en poco hermano quiero dejarles saber que este fruto silvestre es igual es igual al el de la odisea vamos a analizar vamos a acabar vamos a acabar profundo en este estudio vamos a analizarlo pero el fruto silvestre es igual al fruto de la odisea porque ni es muy que bueno ni malo ni malo ni tampoco es muy malo es común tímido es regular pero sin embargo el labrador que es el Señor él quiere el fruto bueno completo lo quiere ¿qué? genuino lo quiere caliente completo bueno para poder entender esto necesitamos entonces hermano pasar por el proceso de sarandero el cual nosotros estamos viviendo hoy ¿cuántos de los que estamos aquí creemos de que el sarandeo se está llevando a cabo hoy día en la iglesia? el sarandeo se está llevando a cabo ahora si entendemos que el sarandeo se está llevando a cabo ahora mismo en la iglesia y cuando digo en la iglesia estoy hablando de nuestra iglesia porque bien hermano si hay algo que es una realidad es que lamentablemente nosotros como pueblo estamos muy acostumbrados a mirar la condición de los otros pueblos y no la condición de nosotros como pueblo si entendemos los otros pueblos también están igual pero aquí la lección es para nosotros como iglesia porque Cristo viene a estar en la iglesia que se haya apartado de toda iniquidad y de todo pecado cuánto de los que estamos aquí queremos morar con Cristo porque si estamos aquí porque queremos morar con Jesús no estamos aquí simplemente por pasar el rato estamos aquí porque queremos algún día morar con Cristo pero para morar con Cristo necesitamos ser uvas verdaderas y no uvas y ventas hermanos esto fue la introducción del tema ahora si vamos al tema ahora vamos al tema porque ahora es que vamos a sacar la lección ahora alguien entra el tema del sabandero vamos a la Biblia vamos a estudiar hermanos este tema del sabandero porque Jesús viene prontamente y antes de que Jesús venga a cegar la miez de la tierra Jesús viene y cuando Él venga Él viene a buscar una iglesia pero una iglesia que ha pasado por el proceso del sabandero y el proceso del sabandero hermanos la lleva a la iglesia a analizar realmente su vida para entonces prepararla para la bendiga del Señor ¿qué es el sabandero? ¿qué es el sabandero y para qué es necesario? para limpiar para limpiar ¿sabían que en los tiempos bíblicos se sabandero se se cendía o se sarandeaba el trigo en una era una era era un lugar alto donde el viento daba y cuando levantaban el trigo ¿qué iba a pasar con la pan? con la cizaña iba a volar y quedaba en el sedazo ¿qué era lo que quedaba? María trigo gloria a Dios y nosotros necesitamos el trigo necesitamos ser el trigo no la cizaña ¿cuántos de las que estamos aquí queremos ser cizaña? nadie dijo que no amén por eso nadie quiere ser cizaña pero ¿sabían ustedes hermanos? vamos a ver lo que dice el primer objetivo yo sé que nadie quiere ser cizaña pero entonces vamos a ver cuál es la obra que se lleva a cabo en la cizaña y cuál es la obra que se lleva a cabo en el trigo de uno de los dos lados necesitamos estar primero escrito punten esta cita hermanos puntenla no se queden mirándome puntenla es necesario que la tengan para que la estudien primero escrito página 270 hermanos hermanos Dios está esperando un pueblo que sea firme en los principios de la palabra de Dios nosotros necesitamos movernos por sentimientos hermanos ¿estamos entendiendo eso hermanos? nosotros nos movemos por principios no por sentimientos el cristiano que diría el cristiano bendita que se mueve por sentimientos está cogiendo un gran peligro ¿qué es lo que está pasando hoy? vamos a leer vamos a leer los de primeros escritos aquellos que lo tengan lo pueden abrir en la página 270 270 de primeros escritos habla aquí sobre el zarandero y nos contesta la pregunta ¿qué es el zarandeo? ¿y para qué es necesario? y nos contesta miren lo que dice pregunté ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? porque Dios le mostró una visión a ella de lo que es el zarandeo y ¿cuál es la experiencia de aquellos que pasan por el zarandeo? claro no voy a entrar en todas yo les dejo la asignación lean el capítulo completo que habla sobre el zarandeo que es importantísimo que lo lean pero vamos a ir de lleno al tema pregunté ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que cite el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la odisea así que ¿qué es el que es el el zarandeo hermano? ¿qué es el zarandeo? porque dice aquí y se me mostró que este zarandeo hay algo con el lado no está muy alto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la odisea moverá este consejo el corazón de quien lo reciba ¿cuál es el consejo? lo vamos a ver entre poco pero dice aquí que moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar hermano escuchen bien le inducirá a exaltar el estandarte ¿qué es el estandarte iglesia? ¿la qué? la bandera hermano ¿pero qué bandera hermano? le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad hermano gloria a Dios por esa palabra así que hermanos Dios nos ha dado una obra que hacer y esta obra nos va a llevar a nosotros a difundir a levantar o exaltar el estandarte y difundir la recta verdad querido hermano hermano exaltar exaltar el estandarte y difundir la recta verdad no es solo en palabras porque yo puedo prestar mucho sobre el mensaje de los tres ángeles puedo prestar mucho sobre estas grandes verdades que Dios nos ha dado como pueblo pero de quien le sirve si yo no la vivo en mi vida le sirve de algo pregunto iglesia le sirve de algo hermanos necesitamos orar para que el Espíritu para que el Espíritu de Dios pueda seguir orando en nuestra vida pero que nos lleve a nosotros a un verdadero arrepentimiento hermanos hermanos quiero compartir ustedes con ustedes porque aquí dicen que este pueblo iba a levantar el estandarte y iba a difundir la recta verdad en el libro de primeros de eventos de los últimos días viene lo que dice en la página 177 evento de los últimos días porque es un pueblo que no solamente predica este mensaje sino que también hermanos vive el mensaje en el mensaje en el tema sobre el zarandeo en el capítulo 12 de evento de los últimos días dice aquí el Espíritu de Dios ¿cuántos decimos ¿cómo decimos amén que es el Espíritu de Dios? amén hermanos esto no son palabras propias dice aquí hermanos porque esto hermanos hay que hay que estudiarlo con detenimiento hermanos dice así es una solemne declaración escuchen iglesia no se me duerma es una solemne declaración la que hago a la iglesia ¿a quién es hermano? a la iglesia ¿a la conferencia? ¿a la conferencia? ¿cómo hablar claro? ¿a la conferencia? no hermanos a los miembros ¿a los pentecostales? no ¿a los católicos? no ¿a los ojos? ¿a esta? sí y cada persona que vaya a estar escuchando este tema se lo va a aplicar de acuerdo al lugar donde está residiendo o donde está orando pero dice aquí es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en un mundo como el pecador común está hablando del pueblo de Dios hermanos esto nos debe de nosotros hacernos analizar y pensar cómo nosotros estamos viviendo la vida si estamos permitiendo hermanos que el desánimo o que la falta de amor o el vigor que teníamos cuando comenzamos en esta obra se esté deteriorando esto nos debe de llamar la atención hermanos que ni ¿cuánto dice ella aquí? que ni uno en cada veinte y yo diría que diría ni uno en mil porque el pecado ha abundado más ahora que los tipos de la mano ¿cómo vestían las mujeres en el tipo de la mano las cristianas las albettitas ¿cómo vestían? en modesta en modesta cubriendo todo su cuerpo ¿cómo vestían los palones? ¿qué manera que vestían? con esto yo creo que se lo digo todo no tengo que entrar en detalle ¿no? por esa razón hermanos que ni uno en mil hoy día se salvaría hermanos miren lo que se dice aquellos que han tenido oportunidades de oír y decidir la verdad y que se han unido a la iglesia albentista del séptimo día llamándose al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no posee más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales ¿cuáles eran las iglesias nominales en los tiempos de la hermana guarda? ¿cuáles eran? aquellas que no pertenecían a este hermanito ¿quiénes eran ellas? los bautistas las prehisterianas los metodistas esas eran las iglesias nominales en aquel entonces pero hoy día hermanos se aplica de igual manera a nosotros como iglesia como pueblo como pueblo que predica la verdad presente hermanos este mensaje se aplica no solamente a la iglesia de sostenproquio y no solamente hermanos a la iglesia argentista del séptimo día este mensaje se aplica a todo el pueblo a todo el pueblo de Dios a todos los que han creído este mensaje presente ahora mire lo que sigue diciendo analicemos aquí lo que dice aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia bendita del séptimo día llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina hermanos bueno entonces en la iglesia ocurrirán divisiones tremendo en la iglesia habrán que divisiones pero quienes son los que van a componer quienes son los que van a componer esas divisiones en la iglesia ocurrirán divisiones se formarán dos grupos el trigo y la cizaña que serán juntos hasta el momento de la cosecha y cuando es la cosecha cuando es la cosecha la cosecha es cuando Cristo venga porque si decimos que la cosecha es cuando Cristo venga estamos pensando igual que en los pentecostales bueno la cosecha se va a llegar a cabo cuando termine la obra del juicio investigador hermanos estamos de acuerdo hermanos cuando termine la obra del juicio investigador que termina la cosecha porque ahí donde se va a probar quien fue el heluino y quien no quien fue salvo quien no fue salvo después de eso caerán los juicios las plagas de Dios sobre la tierra y entonces Cristo vendrá como libertador a salvar a su pueblo hermanos miren lo que sigue sigue habrá un zarandeo del sedazo en la iglesia hermanos a su tiempo la paja debe ser separada del trigo debido a que la iniquidad aúnta y el amor de muchos se ha enfriado el amor de muchos se ha enfriado es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte hermanos gloria a Dios por eso lo genuino será lo que lo más fuerte hermanos el Señor viene pronto en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo por eso el tema se llama el zarandeo hermanos dice claramente que en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios hay hombres impíos en medio de nosotros pregunto hay hombres impíos en medio de nosotros que no aman a Dios o que profesan amar a Dios que creen supuestamente verdad presente pero a la misma vez son enemigos de Dios puede suceder eso dentro del pueblo de Dios sucedió en el pasado los discípulos no creían que Judas era fiel así que no nos sorprende hermanos que aún dentro del pueblo que pretende creer la verdad presente en este tiempo de fin hay hombres que no aman la verdad miren lo que sigue diciendo estamos en el tiempo del zarandeo en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido el señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones queridos hermanos el señor no va a que a disculpar a los que conocen la verdad y no que hermanos y no lo decían en el libro de Proverbios capítulo 26 vamos allá a la Biblia porque no quiero solamente leerle el Espíritu y profecía vamos a probarlo con la Biblia en el libro de Proverbios Proverbios en el capítulo 26 dice la palabra del señor en el versículo 33 Proverbios no es el capítulo 26 es una cita muy importante vamos a buscar aquí el capítulo está leyendo esta cita de leerle en la tarde título así que bien importante capítulo 23 capítulo 26 déjame si lo consigo ahorita nada dice el trabajo compartiendo con mi esposa Jenny Matana Proverbios ven hermanos en el libro de primeros escritos nos sigue hablando de esta obra en el libro de primeros escritos en la cita que estábamos compartiendo en cuanto al zarandero dice algunos no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él y esto es lo que causará un zarandero en el pueblo de Dios que es lo que va a causar un zarandero dentro del pueblo de Dios hermano el que está dormido que va a causar el zarandero dentro del pueblo de Dios el testimonio el testimonio directo es lo que va a causar el zarandeo dentro del pueblo de Dios ahora dice que algunos no van a soportar este testimonio y ahorita pregunté queremos ser cizaños y ninguno levantó la mano pero analicemos ahora si nosotros podemos llegar a cizaños o no como nosotros podemos llegar a cizaños rechazando el testimonio directo cual es el testimonio directo hermano eso es lo que queremos estudiar vamos al libro voy a terminar esta cita vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias el solemne testimonio del cual depende del testigo de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo a ese testimonio ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento hermanos todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán amén el testimonio y quedarán purificados amén amén pero ¿qué es el testimonio? ¿qué es el testimonio directo? porque si nosotros sabemos qué es el testimonio directo vamos a saber si nosotros estamos rechazando el testimonio directo y a rechazar el testimonio directo y nos convertimos ¿en qué hermanos? en cizaña vamos a ver qué es el testimonio directo apocalipsis capítulo 3 versículo 14 apocalipsis capítulo 3 hermanos quisiera hermanos que hoy día en esta hora oremos para que el espíritu de Dios nos pueda hablar en nuestros corazones en esta hora de una manera especial y que nosotros realmente analicemos cómo estamos viviendo apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses ¿saben que la iglesia laodicense es la última iglesia y que la iglesia laodicense representa ¿a quién hermanos? a la iglesia el mentista del séptimo día a nosotros el pueblo de Dios estas cosas dice el amén estas cosas dice ¿quién hermanos? el amén vamos a la Biblia hermanos miren como eso son en la Biblia estas cosas dice el amén el testigo fiel y del ladero el principio de la creación de Dios yo conozco tus obras que ni eres ¿qué hermano? frío ni caliente quisiera que fuese frío dice Jesús estas palabras las dijo Jesús quisiese que fuese frío o caliente más porque eres frío y no frío ni caliente te vomitaré ¿de qué? de mi boca dice el Señor vale hermano pregunto yo realmente estamos analizando lo que dice realmente estamos analizando lo que dice y no estamos leyéndolo como cualquier libro de cuento esto es para nosotros analizar personalmente nuestra vida interior eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora sigue diciendo porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo esa es la cesánea estamos claros esa es la cesánea ese no es el trigo y el Señor dice yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio que es el discernimiento espiritual que necesitamos nosotros como iglesia para que veas y el Señor dice en su misericordia nos dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé celoso y qué hermano y arrepiéntete sé celoso y arrepiéntete hermano el comentario de la sierva del Señor dice así el exalzamiento propio es un elemento peligroso hermano ese es el problema de la iglesia de la odisea la iglesia está muy exaltada por el conocimiento que tiene la iglesia de la odisea que representa a nosotros la iglesia al mentista del séptimo día está muy exaltada por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios de las profecías y de todo el mensaje que tenemos pero dice aquí que el exalzamiento propio es un elemento peligroso mancha todo lo que toca es el vástaro del orgullo y procede tan hábilmente que a menos que se y a menos que se esté en guardia contra él contra el exalzamiento se posesionará de los pensamientos y reivindirá las acciones hermanos somos el pueblo de Dios tenemos el mensaje de Dios que más necesitamos es lo que dice la iglesia de la odisea tenemos la profecía tenemos tres mismos templos tenemos de todo somos el pueblo de Dios tengo mi buena casa tengo mi buena casa tengo mi buen carro y deportivo tengo tengo todo lo que necesito tengo la verdad pero el Señor dice que somos unos desventurados miserables pobres ciegos y desventuros dice aquí el comentario de Apocalipsis 3 15 16 dice los cristianos a media son peor que los incrédulos y por qué y por qué razón si somos cristianos porque dice que damos testimonio por qué razón si somos cristianos tenemos el mensaje predicamos con poder desacreditamos absorberando el universo damos estudios bautizamos cuantas personas somos el pueblo de Dios somos bendecidos tenemos de todo dice el asilo del Señor los cristianos a media son peor que los incrédulos pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos el incrédulo escuchen bien el incrédulo se muestra tal como es o no es así hermano el incrédulo se muestra tal como es el cristiano tibio engaña a ambas partes el cristiano que tibio engaña a quién a ambas partes ni es un buen mundano ni es un buen cristiano esta tibio tibio porque los hermanos no me ven pues entonces la semana les pongo el radio y les pongo a escuchar este el reggaeton les pongo a escuchar a Bad Bunny a todos estos raperos lamentablemente de Puerto Rico en otros lugares pongo la salsita pongo la balada me pongo a ver las películas de Rambo y todas las porquerías que el mundo presenta pero a mí no me ve a mí no me ve a mí no me ve en la semana pero hermano tiene un clase de ojo ya en el cielo que se está mirando todo detalle de lo que haces de vez en cuando nos salimos y nos vamos para la discoteca los jóvenes se van el salido de los jóvenes que se termina el sábado en manos de nuestra iglesia adventista de séptimo día y aún de iglesia de Sostenproquio salen salen de de la iglesia terminó el sábado y de ahí directito para la discoteca que bonito pensando que nada que el pastor no lo ve por eso es que el señor dice te vomitaré de mi boca porque le repugna tu condición te ama pero le repugna tu condición y quiere que regrese a las sendas antiguas si o no iglesia hermanos necesitamos una reforma hoy día hermano necesitamos un reanimamiento en nuestras vidas queridos hermanos de la manera que te presentas al señor todos los sábados y en los cultos de servicio presenta del señor todos los días con olor grato agradable al señor que fue tu culto de la ciudad dice el libro de Hebreos capítulo 12 miren lo que sigue diciendo dice que el cristiano que es frío que no que es tibio ni es un buen mundano ni es un buen cristiano satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer existen aquellos que aunque dicen servir a Dios están testificando contra él a los padres se les da el mensaje de la iglesia a la odisea Cristo dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente cuando el ángel castigador pase por la tierra escuchen bien cual es el ángel castigador hermano cual es el ángel castigador ya lo vimos porque dice 14 cual es el ángel castigador dice cuando el ángel castigador pase por la tierra Cristo no podrá decir de ellos no los toques hermano estamos analizando que esto se va a cumplir esto es profecía o a todos los que estamos aquí quieren que el señor diga no los toques cuanto hermano yo quiero que el señor diga eso de mi pero para que el señor diga eso de mi tengo que ser hallado en fiel atalaya del señor no fundado en sentimientos no fundado en las teorías humanas y de los hombres de igual manera Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de los que estamos aquí queridos hermanos dice los tengo esculpidos en las palmas de mis manos para el señor no le va a decir esto a este grupo de personas que son tibios él dice a estos cristianos a medias los escupiré de mi boca me repugna ese tipo de mensaje hermano no es agravado déjenme decirte yo sé que no es agravado pero Dios está haciendo un llamado a su iglesia que despierte ahora estamos entendiendo lo que pregunté al principio en quien quiere ser cesáñico ahora podemos preguntarle nosotros mismos o podemos decir nosotros mismos de que nosotros seré yo cesáñico estaré yo en contra de los mensajeros del señor estaré yo en contra del mensaje del señor cuando Dios nos amonesta y nos llama al arrepentimiento pero sin embargo estamos ahí pensando no no me interesa yo quiero seguir viviendo como yo estoy viviendo porque estoy joven y el señor me va a perdonar más adelante oh hermanos la palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican Cristo dice a estos ojalá fuese frío caliente pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca no puede presentar el caso de ellos ante el padre si comprendieran que son pecadores podría interceder en su favor y el señor los despertaría con su santo espíritu hermanos gloria a Dios por esa palabra pero son peores que muertos pero son peores que muertos en delitos y pecados escuchan la palabra pero no la aplican a sí mismos ante el pie la aplican la palabra hablada a sus prójimos cuánto sucede eso en otra iglesia sucede eso en otra iglesia hermanos ay y y es que es ese mensaje para otra persona y ahí se le enviamos llegó a la chima rápido pero el mensaje es para mí sí está bien que nosotros compartamos el mensaje del señor contra el alma pero el mensaje es para mí no es para aplicárselo a nuestros prójimos el mensaje no es para aplicárselo a mi esposa el mensaje es para mí hermanos yo no sé si ustedes están entendiendo lo que el señor quiere hablarnos en esta mañana es necesario la etapa del salandero en la iglesia por eso lo que van a hacer lo que reciben el salandero lo que van a hacer salandiados son aquellos que rechazan el mensaje de testigo fiel a la iglesia y cuál es ese mensaje lo acabo de mencionar cuál es el mensaje el mensaje de prevención ah pero cuando el señor nos hace una amonestación y nos dice hermanita por amor señor viste para que la verdad viste de tal manera hija ya no queremos saber del pastor ya no queremos saber del ministro se aprieta eso hermano según lo que estamos leyendo el rechazar hermano el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la odisea es que rechazamos el mensaje de la amonestación que Dios nos trae sábado tras sábado día tras día el mensaje que Dios nos trae a través de su palabra y a través de los testimonios hermano pero hoy la iglesia no quiere saber eso para que una iglesia mentista de día practicando los libros a ver que te van a hacer hermano el pueblo de Dios no quiere el pueblo de Dios no quiere escuchar estos testimonios porque declara la condición que estamos nosotros como pueblo hermano es cierto hermano es lo que está sucediendo ¿proverbios qué? ahí estamos vamos al proverbio 12-1 hermano la palabra de Dios llega a tiempo siempre proverbio 12-21 vamos a leerlo en acta 2 12-1 estamos allá proverbio 12-1 vamos a verlo ese es el que está buscando ahí proverbio 12-1 dice el que ama la instrucción ama la sabiduría gloria a Dios mas el que aborrece la reprensión es que un ignorante así que todos aquellos que rechacen el mensaje de amonestación y reprensión a la iglesia es un ignorante no lo digo yo si se van a quejar que eso no dice el mismo la iglesia hoy día no quiere que se le defenda de lo que está haciendo ¿por qué tú crees que la iglesia está en la condición que está ¿por qué hermano? ¿por qué no se reprende el pecado? tenemos todavía miembros de iglesia hermano que no siguen la reforma pro salud que se siguen contaminando su cuerpo con tanta impundicia hermano aún a veces comiendo cosas inundas cuando se viene que comer el chicharrón se lo pongo yo sabía de eso yo sabía que dentro del pueblo había gente que todavía come cuerpo dentro de las iglesias almentistas y cuando digo de iglesia bendita hermano estoy hablando de todo el pueblo de Dios todos los que profesan este mensaje pero cuando se le reprende el ministro a que deje de estar comiendo carne cuando se le hace la molestación del testigo fiel con amor y cariño mire hermano hay que ya abandonar eso hay que dejar esa sensualidad que hay en ustedes hermanas y algunos varones que se creen muy sensuales también si ustedes vienen en el libro de sequín en el capítulo 8 ustedes van a notar ahí que el ángel terminador viene a destruir porque las mujeres están endechando a Tamuz quien era Tamuz quien era Tamuz el Dios falso un Dios falso el Dios de la fertilidad y hermano hoy día dentro del pueblo de Dios de igual manera lamentablemente el pueblo de Dios está adorando a Tamuz no solo en la festividad de 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 Navidad eso eso se sabe no hermano en el deseo de la sensualidad en la provocación hermanos terminando yo en el libro de consejos para la iglesia quiero que analicen esta cita página 615 consejo para la iglesia página 615 615 si no me equivoco página 615 el capítulo 62 se titula el tiempo del sabandero y dice aquí el apóstol Pablo el apóstol exhorta a los hermanos con estas palabras diciendo por lo demás hermanos míos fortaleceros en el señor y en el poder de su fortaleza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día amado y habiendo acabado todo estar firmes hermanos oh que día está delante de nosotros escuchen bien que zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios hay un zarandeo entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios pero ya lo dicen con signo de dominación que zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios a ver lo que dice escuchen bien porque esto me llamó la atención a esta cita los injustos ¿quién es más? bueno de ahí que sueño te gana los injustos serán encontrados entre los justos ¿entendieron eso? ¿están entendiendo? los injustos serán encontrados entre los justos los que tienen gran luz y no han andado en ella tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado tenemos otra luz que decía ¿tenemos luz de ese? amén mucho felicidad pero aquí dice claramente que los injustos van a tomar los puestos de quién eso es exactamente lo que zarandeo hace los que tienen gran luz tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras del apóstol Pablo que dijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo un servidumbre no sea que habiendo sido el acto para otros yo mismo venga a ser eliminado dijo el apóstol Pablo por eso es que necesitamos esperar queridos hermanos si está entrando en tu vida desánimo o el ánimo por seguir en las cosas del señor o el ánimo de ser fieles al señor en todo hoy en día hermanos de despertar no dejes que el enemigo quince ese año de buscar el señor por amor a Dios no lo pierdas porque si lo pierdes hermanos vas a ir de camino al lado del fuego y Dios no quiere eso de ninguno de nosotros si somos hermanos fieles seguidores del señor vamos a ser fieles en todo hermanos fieles aún en el tiempo ¿sabías qué es? aún en el tiempo el tiempo que este señor es del señor vamos a estar en nuestra en cada actividad que nosotros tenemos vamos a estar a tiempo si me toca una parte hoy día presentar al señor voy a estar ¿qué? temprano tiempo cuando se va perdiendo ese deseo por hacer lo que es correcto es porque hay debilidad y estamos dependientes dice aquí el enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a la fila de la apostasía el enemigo está quemado trabajando ¿qué? diligentemente para ver a quién puede añadir en la fila de la apostasía pero ¿quiénes son los que van a estar en la fila de la apostasía hermano? aquellos que están acostumbrados a escuchar o a comer pan mohoso aquellos que están acostumbrados hermanos a beber solamente leche aquellos que están acostumbrados o no están acostumbrados a escuchar mensajes de reflexión si tú estás adorando en un lugar donde no hay alimento sólido para tu vida que haces en medio de él te vas a morir junto con él ¿qué pasa si yo tomo un pedazo de pan mohoso y lo pongo dentro de una bolsa de pan mohoso ¿qué va a pasar? se va a morir mohoso también se va a podrir se va a morir pero hoy el pueblo de Dios no hoy el pueblo de Dios prefiere estar aunque les tenga la clarejilla prefiere estar ahí porque es el pueblo de Dios no importa donde sea aquí no estamos hablando de iglesias de organizaciones aquí estamos hablando en donde quiera que estemos aún sean iglesias desastentropios si hay afloro hermano si hay apostasía es mejor no estar en ese lugar estar con aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad hermano o acaso Jesús se quedó escuchando los disparates de la iglesia de la iglesia judía acaso 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 el mismo el mismo esteba el mismo apóstol Pablo se quedó ahí no hay suficiente prueba bíblica y don profético que nosotros debemos hermano estar de parte de la verdad con lo que es la verdad y estar junto con aquellos que quieren realmente hacer la voluntad del señor pero si tú estás comiendo pan molloso todos los días o todos los sábados que va a pasar hermano no va a haber crecimiento espiritual dice el enemigo está trabajando diligentemente para ver a quien puede añadir la fila de la apostasía pero el señor viene pronto hermano y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad aquellos cuya obras corresponden con la luz que les fue misericordiosamente dada se encontrarán del lado del señor gloria a Dios pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente Dios tendrá un pueblo puro en el poderoso sarandero que pronto ocurrirá hermano hermanos la página 620 de este libro nos dice a nosotros y nos amonesta la cien vez del señor se le fue mostrada una visión en visión vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto una hueste iba guiada por la bandera que lleva que llevaba la insignia del mundo una de la hueste llevaba la insignia de que la otra por el estandarte teñido en la sangre del príncipe en amonio estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo mientras que una compañía tras otra del ejército del señor se unía al enemigo no 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 meditaron ni eso miren lo que dice aquí se unía se unía no ah a ni a le dice no le digo que había en el mundo que estaban despiertos dice dice estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo eh vos volvés a ir emisión dos ejércitos vi emisión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto escuchen bien una huésped iba guiada por la bandera que llevaba la insignia del mundo una de las huéspedes ¿verdad? la otra que llevaba por el estandarte trañido del príncipe emmanuel ahora escuchen estandarte tras estandarte que sea bandera tras bandera quedaba arrastrado en el polvo mientras que una compañía tras otra del ejército del señor se unía al enemigo está prestando atención hermano esto o sea que hermano nosotros podemos pensar somos el pueblo de Dios somos la iglesia de Dios somos la iglesia remanente pero podemos estar ¿quién? uniéndonos ¿con quién? con el enemigo ¿con qué razón? a rechazar el mensaje del saboteo a rechazar el mensaje del testigo fiel a la iglesia del señor hay que rechazar las amnestaciones que Dios nos está dando a veces quizás nos viene en la mente ay vuelve hermanito con la misma cantarera ay vuelve con lo mismo el hermano tal estoy cansado de escuchar a veces es así yo escucho testimonios de hermanos a repetir estoy cansado de escuchar eso no le deben ni poner a palitar nada lo único que habla es obediencia 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 escuchen bien lo que dice mientras que una compañía tras otra del ejército del señor se unía al enemigo y tribo tras tribo de la fila del enemigo se unían con el pueblo de Dios observador de los mandamientos del Dios gloria a Dios ahora que quiere decir esto hermano de que hay alguien que nos va a sustentar a nosotros si tú te mueres espiritualmente si tú permites que el enemigo te tire por el piso tenlo por dicho que el señor va a levantar a otro para tomar tu boca ¿queremos que el señor tome en nuestro lugar y ponga obra pues tenemos que trabajar hermanos necesitamos no solamente trabajar para la obra del señor sino trabajar con nosotros en nuestra vida comunitar y consagrarnos al señor de veras hermanos el tiempo ya de estar perdiendo el tiempo el tiempo ya de consagrarnos al señor el tiempo de tomar las cosas del señor en serio es tiempo queridos hermanos y amigos de consagrarnos al señor de todo corazón queridos hermanos y estar firme en los fundamentos de este movimiento hermanos un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Manuel en muchas manos mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte acudir a las filas ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo salida entre ellos y separadas quiero que le dije anteriormente que si estamos en un lugar donde estamos comiendo pan mojosos todos los días es tiempo de decidirse de parte de la verdad hermanos es tiempo de estar de parte de lo que es correcto cariños hermanos dice ahí salid entre ellos y separados y no toquéis lo inmundo que yo recibiré amén por eso y os seré por padre y me seréis hijos e hijas acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová en auxilio de Jehová contra los poderosos hermanos tal hermano es la escena tal es la escena que me fue presentada pero la iglesia debe pelear contra los enemigos visibles e invisibles y peleará agentes de Satanás escuchen bien en forma humana están en el terreno agentes de quién de Satanás están en el terreno los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos estas confederaciones continuarán hasta que Cristo dé el lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista las vestiduras de venganza los ángeles satánicos están en toda ciudad organizando febrilmente en partidos a los que se oponen a la ley de Dios los que profesan ser santos y los que son francamente encarados se deciden por dichos partidos para los hijos de Dios no es el momento de ser débiles ni por un instante debemos dejar de estar en guardia hoy servía de consagrar y termino con esta cita tan importante Jeremías 8.20 Jeremías 8.20 y quiero que analicemos para que nosotros hermanos ya ponemos una decisión en nuestra vida de estar en parte de la verdad hermanos y consagrar nuestras vidas realmente el señor hermano y dejar de hacer lo malo mire lo que dice aquí porque ahora fue importante tomar esta decisión escuchen esta cita pasó a la cien terminó y nosotros no hemos sido santos santos hermanos hermanos estas palabras dad a aquellos que compongan el grupo de la cizana pasó la ciena terminó terminó el verano y nosotros no hemos sido santos en esta hora solamente quiero que meditemos esta palabra pasó la ciena terminó el verano y nosotros no hemos sido santos todo depende de la decisión que al salir de esta puerta nosotros ya tenemos es hora de hacer cambio en nuestra vida es hora de ser dejar de ser inteligente contra el sol consagrarnos a el de corazón y el si tomamos esa decisión el estará con nosotros que podamos ser el pueblo que cuando Cristo venga va a ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de sus cristos en su vida hoy yo te hago un día en el nombre del Señor a que te consagre realmente Señor y abandone todo aquello que al Señor no le está acabando y que tú sabes que está que el Señor te lo hizo